Hola amigos, el día de hoy prepararé una deliciosa carne mechada casera. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque es rápida y fácil de preparar. El primer paso es colocar a hervir un kilo de carne tapa pecho por 40 minutos. Los ingredientes que voy a utilizar son un pimentón grande, una cebolla grande, media taza de puré de tomate, dos dientes de ajo y una taza de consomé donde se realizó la carne. Esto le aporta mucho sabor y la carne que ya está blanda y suave. En este momento voy a comenzar a mechar toda la carne. Así les debe quedar la carne ya mechada. La llevaré a la estufa para poder cocinar. Aquí voy a hacer un sofrito básico, un chorrito de aceite de oliva y le voy a agregar la cebolla, el pimentón, el ajo y voy a sofreír por unos minutitos. Para condimentar la carne le voy a colocar sal, pimienta, un poquitito de curry. Si tiene hojas de laurel se las puede colocar porque le da un sabor exquisito. Luego colocaré la carne, el puré de tomate y la taza de consomé que habíamos reservado. Lo taparé y lo dejaré cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Han pasado 7 minutos y miren qué pinta tiene esta carne. El sabor es exquisito y el olor que tiene es maravilloso. Así que les invito a que lo realicen porque es muy fácil de preparar. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y me regales un like. Y así ha quedado mi carne mechada o ropa vieja como le dicen en Cuba. Esto lo pueden acompañar con papas fritas, tostones, arroz o lo que deseen. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!